Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 11 que no vi nos enfrentamos a nada más y nada menos que Sensualones, vaya vaya Ustedes se preguntarán que onda con esa alianza, no? Bueno, pues ustedes saben que nosotros estuvimos una temporada ahí Y bueno, esa alianza le pertenece a un amigo nuestro que nos llevamos muy bien con él, un saludo para Kodek Y bueno, esta alianza pues obviamente si se ponen a atar cabos y todo y ver nombres pues se darán cuenta que es la antigua alianza ISO 8A Nada más que pues se cambiaron a esa alianza para gastar recursos, es comprensible Y bueno, para que quede clara esa duda por si la tienen, para que luego no anden especulando ni diciendo cosas, no? Y bueno, en el primer nodo, esta vez me tocó en el camino 6, todo o nada, tenemos a un Crossbones Y tenía que tener cuidado porque el nodo global era el Bulwark Que es, pues prácticamente activa e indestructible como pudieron ver ahorita Si el daño que haces es arriba del 5% de subida máxima del enemigo, se activa el indestructible Y bueno, pues obviamente el poder de Corvus lo iba a activar Y pues por eso activé el potenciador cósmico por si las moscas Y aparte que me tocaba el subjefe Iron Man Infinity War, como pudieron ver ahí Que les escribí a mi compañero que me dejara ese luchador Y bueno, estaba esperando a que me dieran energía Pero mi compañero igual iba a gastar, entonces no le iba a dar la suficiente energía para terminar su camino en la sección 2 Y pues bueno, preferí gastar mi energía y luego esperar un tiempo Y bueno, tenemos aquí en el siguiente nodo igual todo o nada Solo que pues ya ven que al comienzo de la pelea Comienzas con una desventaja de que ninguno de los dos atacantes activan tanto ventajas ni desventajas Y es bueno porque pues uso suicidas ahí, no pierdo vida Y como pudieron ver, como les dije en ocasiones pasadas El gancho de Magic si te lo ocasiona y estás arrinconado con Quake Es muy muy difícil deludirlo Y pues ya ven que me terminó golpeando Afortunadamente pues su daño no fue mucho Porque pues estaba potenciado y ligeramente no tan grande lo normal Y aparte pues tenía ventaja de clase No tuve ningún problema Aparte pues ya ven que la mayoría del daño de Magic proviene de Limbo Y bueno, ahora sí, nada más esperando a que mi compañero le dé a Misterio Porque le tocaba bajarlo a él con su Quake Es nuestro otro compañero que es una bestia igual jugando con ella Y bueno, ahí esperando, George se lo bajó Y ahora sí, vamos al Iron Man Infinity War Como les digo, el Iron Man igual es un luchador metálico Entonces es beneficiado por el nodo global de Bulwark Y pues de hecho, ahorita lo van a ver Que le hago, creo que le hice el segundo poder Y se activó el indestructible Y tenía que tener cuidado Porque pues ya, si recordarán Este nodo activa furias Por cada dos segundos activa una carga de furia Y eso incrementa su daño Uff, bestialmente Entonces, hay veces que por decir Si tiene 3, 4 furias y te golpea en defensa Te puede quitar hasta 10% de vida por cada golpe Así de bestial es ese nodo Y bueno, ahí estaba yo esperando conseguir un poco más de poder Porque solamente el primer golpe del segundo poder le iba a hacer daño Los otros dos no Entonces ya de ahí nada más iba a esperar a que se caducara Pero pues afortunadamente mi daño al primer De los primeros dos golpes no fue tan grande Porque pues no tenía ninguna ventaja Ninguna misión con Corvus Por eso es que no se había activado el indestructible Y se activó en el tercer golpe Y fue, me vino en perlas Porque pues lo maté más rápido de lo que esperé Y bueno, ahí ya corté el video Esperé a que tuviera energía Porque necesitaba uno para conseguir El golpe certero con esta medusa Porque me tocaba una pelea muy especial al final Y mi misión aquí era Conseguir el golpe certero con la medusa ¿Cómo lo iba a hacer? Pues si ustedes estuvieron en mi directo Del último directo que hice Sabrán que Hay una forma muy fácil de conseguirla con Corvus Es cuando tiene las tres furias Tirarle el primer super ataque El segundo golpe va a ser el bloqueo automático Y de ahí Lo siguiente que tienes que hacer Es un heavy attack Y listo Conseguimos golpe certero Y luego ya nada más golpearlo Golpear a la medusa sin problemas Aunque tenga las tres furias Y se mueren Obviamente este nodo era de Controles invertidos Pero igual ya saben que estoy acostumbrado No hubo ningún problema No quería que me pasara de nuevo Como lo que me pasó con Havok Y bueno ahora aquí ya Me potencié Porque le iba a dar al jefe Me potencié medianamente Con los potenciadores de media hora Y pues bueno Porque por eso es que les dije Que tenía que tener la Conseguir la La misión de golpe certero Porque pues ya ven que el Darkhawk Activa Bloqueo automático también Si lo derribas Ya sea por gancho O por poder Entonces iba a complicarse Y pues bueno Aquí tenemos al campeón Ya lo tenemos Abajo del 50% Este nodo es muy bueno Para el campeón He de decirlo Pero desafortunadamente Es muy débil Contra Quake Es muy bueno Porque en este nodo No se anulan Las Ventajas Que puede llegar A activar El campeón Debido al nodo Pero pues Para Quake Le vale chorizo Igual Aunque no active La conmoción Igual Su daño Es bestial Y puede seguir Eludiendo sin problemas Como pueden darse cuenta Cuestión de un minuto Se murió el campeón No hubo ningún problema Pero si hubiese sido No se Un simbionte supremo Igual y lo bajas Porque puede llegar A anular Todas las desventajas Perdón Las ventajas Que activa el campeón Pero Es un poco más complicado Y bueno Aquí esperando Nada más A que mis compañeros Bajen nodos Porque pues no me tocaba El mefisto No tenía un buen luchador Si ustedes se preguntan Por qué no pude Por qué no sea Quake contra ese mefisto Pues por el simple hecho De que Ya ven que Entre más lejos Estás en ese nodo Te causa degeneración Entonces eso Es un problema Para Quake Si el luchador Enemigo No está siendo Muy agresivo Y bueno Me tocaba el Corvus El Corvus En este nodo No tiene nada de especial La verdad Nada más Hay que estar Con cuidado De no Dar 15 golpes Y no usar Un super ataque Porque te Causa Una degeneración Es como en el 6.2.5 O como en el 6.1.6 Así es Ese es el nodo Local que tiene Esta pelea Pero pues con Quake No hay que preocuparse De eso Porque Pues todo su daño No es necesario Usar golpes Y listo Se murió muy fácil Y bueno Esa era la última Pelea que iba a usar A Bebe Quake Porque Las otras Ya me tocaba Darle con Corvus Y bueno Aquí me tocaba Darle al Spider Stark Tengo golpe certero Es un luchador Metálico también Entonces iba A extenderse Un poco más La pelea En el sentido De que pues Había Iba a haber golpes Que no le iban a Casionar daño Por el Indestructible Como les digo De hecho Me falló un poco El timing Que cuando hice El segundo poder Luego lo van a ver No le ocasioné Mucho daño Porque se activó El indestructible Tienen que estar Muy pendientes Antes de eso Afortunadamente Pues era El subjefe Así que no hubo Ningún problema Y bueno Ahí estaba yo Esperando a que Utilizara el superataque Tratando de jugar Lo más Safe posible Y bueno Ahí se activa Y le Creo que le Ah no No le hice El segundo poder Esperé A que se caducara El indestructible Y ahí es donde Lo tiró Pum Se muere Sinceramente No es ningún problema Una vez Tiene misiones Corvus Corvus mata Cualquier cosa Hay muy pocos luchadores Que pueden Contrarrestar a Corvus Y bueno Ahí esperando A que mi compañero Le diera el culo Obsidian Decidí no darle Lo mandé a él Para que Para que practicara Porque luego Mi compañero El publican Casi no tiene Peleas con subjefes Él es muy bueno Con Ghost Igual Y aparte Estaba ahí un poco Preocupado Si usaba Corvus Igual iba Y podía Hacerse Pero pues estaba Dije Vamos a A que le de él Casi se muere De hecho Después lo cheque Y casi se muere Mi compañero Pero pues logró Sacar la pelea Sin problemas Y bueno Ahí esperando A que Mis compañeros Se muevan Bajen nodos Mi compañero Rector Falló con el Saber Dice que De una u otra Manera Estaba haciendo El estado De incorporidad Con Ghost Y le hizo Parada El Sabertooth Y pues se murió Pero bueno Igual ahí Como vieron A mi compañero George Su Debilidad Son las Son las Abejitas Y se murió La última vez Que le pusieron Una abeja ahí Quedó en uno De vida Nada más Lo salvó La sinergia De Heimdall Y esta vez Ya no se salvó Y bueno Aquí tenemos Acción Pelea Contra el Habok En el Nodo 55 De su Jefe Necesitaba Matarlo yo Para que Consiguiera La última Misión De Corvus Que era Bajar a un Mutante Y bueno Este luchador No es Metálico Sin embargo Si iba yo A perder Vida Por las Cargas De plasma Me alcanzó Me alcanzó A golpear Justo antes De que Lo matara Y perdí Vida Y dije Ni modo Voy a tener Que usar Unas Pociones Extras No estaba Dentro De mi O sea No quería Gastar De más Pero bueno Ahí ocurrió Un pequeño Bug Que mi Compañero Se movió Justo Cuando Bajé El nodo Entonces Quise darle Quise picarle Para golpearle Al jefe Pero había Cerrado el Juego Entonces Ya ven Que luego Si una persona Le dio Y no Pelea Pero cerró El juego Se queda Ahí Y tienes Que esperar Un buen Rato Para darle Y pues Ni modo Se caducó Mi potenciador De una Barra De poder Iba a ser Más rápido El jefe Si tenía La barra De poder Activa Al comienzo De la pelea Pero no fue Así Y dije No Ni madres No voy a Activar Otro Total La guerra Ya estaba Ganada No Hubo Ningún Problema No estuvo Tan cerrada Sinceramente Desde el comienzo Tuvimos Mucha ventaja Entonces Nos los llevamos Tranquilo Y pues Que bueno Porque pues Últimamente Nos habían tocado Guerras muy difíciles Ustedes lo han visto Y bueno Aquí nada más Esperando Pacientemente Que me tire Que me tire Su primer poder Tratar De no Eludir Nada De hecho Puedo Yo Atacar Al dark Una vez Que termine Su primer Poder Pero decidí A lo Tranquilo Pues ya Teniendo El segundo Poder Se activó El indestructible Pero pues Ya tenía Yo prácticamente De nuevo La segunda Barra De poder Esperar A que se Termine La ventaja De indestructible Y listo Como les dije Peleando Safe Esperando Que me haga Gancho Y listo Ok Cinco Combos Bueno no Le hice Tres Y se murió Sesenta y seis K de crítico En el último golpe Muchos Muchas alianzas Han puesto a dark Hawk de jefe Cuando ponen El nodo global De bulwark De hecho Nosotros lo hicimos En una guerra Pero como vimos Que el enemigo Nos bajó Al dark Hawk Con corvus Sin problemas Decidimos No ir Por esa opción Ya No es una muy buena Opción Que digamos De hecho Ustedes ya lo vieron Lo bajé muy fácil Con corvus Y pues si Nos llevamos La victoria A casa Llevamos ya Cinco Guerras Consecutivas Sin perder Y pues Que les puedo decir Hemos obtenido Ya el primer lugar Por lo pronto Estamos en el primer lugar En la temporada Esperemos mantenernos Allí Y pues que nos toquen Más guerras fáciles Por favor Porque Porque Las últimas cuatro Ya ven que estuvieron Un poco Bueno las últimas tres Estuvieron Muy 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 difíciles Y bueno Felicidades a los MVP De mi alianza Ahí estoy Nuevamente Mira estoy Pero Estoy pero Sacando el MVP En todas las guerras Ya menos llego A las cien Cien MVPs Creo que llevo 87 en total Afortunadamente Pues en este mapa Me toca hacer Muchas muchas peleas En el antiguo mapa Pues ya ven que El camino más difícil Era el cinco Y pues ahí nada más Eran que si Tres cuatro peleas Y bueno Que bueno que ahora Ya me tocan más peleas Para que pues ustedes Puedan ver Y pues sí Felicidades también A mi compañero Jedi Master Y al Weapon X Y bueno amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise cada que yo Suba video Y si no les avisa Pues estén pendientes Del canal Ya se viene el directo Si no me equivoco La próxima semana No estoy muy seguro De que día Porque voy a intentar Conseguir un poco de runas Por las recargas Porque pues ya ven que Luego se gastan recargas Y pues bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye